Opiniones divididas entre los diputados es lo que ha generado la noticia del posible ascenso del ministro de la Defensa Nacional al grado de contraalmirante, el equivalente a general de brigada. Esto debido a que se argumenta que el funcionario por su edad ya está en reserva, lo que imposibilita su ascenso, según lo que establecía el artículo 92 de la Ley de la Carrera Militar antes de su reforma. Eso estaba en la ley anterior, cuando el tiempo de servicio eran inclusive 30 años de servicio, tenía que retirarse uno, eso fue cambiado hace dos años. El pasado 28 de mayo la Asamblea reformó el artículo 92 para que los coroneles no pasaran a reserva a los 55 años sino hasta los 63. Sin embargo, la ley no es retroactiva, por lo que según el diputado Vargas estaría haciendo un fraude de ley. Esta no tiene efecto retroactivo porque él ya, ya la ley, cuando él estaba en la edad de ese momento, la edad era, estaba, ya estaba estipulado que era un pase de oficio, dice la ley, en su artículo 92. El estar haciendo todos estos artificios legales, uno, quitar a la persona que posiblemente no pueda estar de acuerdo en el ascenso, como pasó con el ascenso del señor Munguilla, pudiese estar sucediendo lo mismo y ahí ya hay sentencia, hay un fraude de ley. Hay otros que aseguran que el actual ministro tiene toda la capacidad y experiencia de ascender el cargo de general de brigada. Bueno, yo creo que lo más importante es la idoneidad, la frialdad, la actitud del ministro que ha mostrado para desempeñar ese cargo y si es el requisito el de la edad, así como hay maestros jubilados dando clases, yo creo que igual podría tomarse por analogía ese aspecto para que él pueda seguir dirigiendo esta institución. Por su parte, el diputado Damián Alegría, del FMLN, tiene sus propias valoraciones del tema. Yo pienso que hay que cumplir la ley y debe ser muy precavido el gobierno de no dar un nombramiento simplemente por capricho o por preferencia política. Según la ley de la carrera militar, para ascender deben ser evaluados en dos oportunidades. El actual ministro ya pasó una evaluación y le queda una oportunidad más para lograr el ascenso. Con imágenes de David Clara para El Noticiero, Ingrid Castellanos.